Y hace unos momentos le brindábamos en otro lado del set precisamente en la plasma de TN23 la información que circula ya en las redes sociales, específicamente en Twitter, acerca de esta situación que está complicando la libre locomoción de los de Villanueva, de las personas que viven en esta área, para que usted tenga conocimiento de más detalles y también de más imágenes de lo que exactamente pasó allí. Un camión ha volcado bloqueando totalmente el ingreso a este importante boulevard en Villanueva, lo que está generando complicaciones vehiculares. Así que tómelo muy en cuenta. Queremos comentarle que precisamente la unidad 240 de bomberos voluntarios de la 25 compañía asistieron a una conducía a bordo de este camión, el cual según reportes perdió el sistema de frenos y volcó en el ingreso a la colonia Venecia, esto en Villanueva. Así es, Claudia, y hasta este momento se reporta al piloto trasladado a un centro asistencial cercano para que prontamente sea recuperado. En el lugar se reportan hasta este momento y por fortuna solo daños materiales y por supuesto está en proceso la información. Más adelante, Noticieros TN23 va a llevarle a usted más detalles de lo que está sucediendo. Solo enviamos una alerta a los vecinos de la colonia Venecia, en Villanueva, en el municipio de Villanueva, para que tomen vías alternas. Evidentemente, usted ve cómo está bloqueando este camión que ha volcado en la cinta asfáltica. Así que, por favor, tómelo muy en cuenta para que usted no tenga inconvenientes y contratiempos al llegar a sus lugares de destino, sus lugares de trabajo o también sus lugares de estudios académicos. Noticieros TN23